Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los velos están cayendo Hoy puedo ver con claridad Los velos están cayendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da paz Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!